La octava entrega de la carrera cívico-militar entre dos ciudades que se celebrará el 24 de noviembre, este domingo, entre los municipios de San Roque y la línea de la Concepción, marcha Viento en Popa. A fecha de este miércoles, día en el que se ha cerrado el periodo de inscripciones, se han registrado más de 300 atletas para una cita, cuya recaudación económica era destinada a la asociación sanroqueña Apoyo Mutuo. A fecha de este miércoles se han registrado más de 300 atletas para una cita, cuya recaudación económica irá destinada a la asociación sanroqueña Apoyo Mutuo. Los ayuntamientos de San Roque y la línea de la Concepción, junto al acuartelamiento Cortijo de Buenavista de San Roque, con el asesoramiento técnico del Club Atletismo Linense, organizan la octava carrera cívico-militar entre dos ciudades, que tendrá lugar el próximo domingo 24 de noviembre. La salida tendrá lugar a las 11 de la mañana desde el centro de Magisterio Virgen de Europa de la línea y la llegada será en la Alameda Alfonso XI de San Roque, con un perfil prácticamente llano y una distancia aproximada de 12 kilómetros. La prueba contará con los siguientes servicios, autobús, servicio médico, masaje, ropero, duchas, vestuario y habituallamiento durante y la finalización de la prueba, además de camiseta conmemorativa y bolsa del corredor. Todo el beneficio que se obtenga de la prueba irá destinado a la Asociación San Roqueña de Apoyo Social, Apoyo Mutuo. ... ¡Gracias!